¡Suscríbete al canal! ¡Queremos verte andar! ¡Quiero verte andar! ¡Quiero verte andar! ¡Mira qué piernas! ¡Flipa a pedazo piernas! Este número se llama El Fugitivo. ¡DJ, dale caña! ¡No! Te he dicho que estás acabado. No he roto con mi novia ni me he machacado los nudillos para nada. Esto es mi sueño. ¿Esperas que te deje colarte en el escenario y fastidiarme el número? Ahí va. ¿Crees que pueden ganar? No, es ya. Acuérdate. Si metes la pata, acabaré contigo en el sentido literal de la palabra. ¡Déjame en paz, pesado! ¡Tengo que tocar la batería! Y sin más dilación, aquí están Robin y Chico Bestia. ¿Qué estás haciendo? ¡La cosa iba bien! Si queremos ganar, no basta con que esté bien. ¡Tiene que estar genial! ¡Suscríbete al canal! ¡No se llora en el béisbol! ¡Sí, señor! ¡Eso sí que es un home run de los buenos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!